¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tini aún se encuentra en Madrid, España. Sin embargo, en estos días la cantante ha estado ocupada ofreciendo diversas entrevistas. Y una de ellas fue con Pablo Motos, quien hizo llorar a Stoessel al revelar los detalles de su nuevo álbum. Por eso hoy te presentamos a Señorara Tini en plena entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero. Aunque Tini ya había revelado que este año lanzaría su próximo material discográfico y que dentro de poco estrenaría la canción principal de este, fue Pablo Motos quien tuvo un pequeño descuido durante su entrevista con la Argentina, revelando el nombre del álbum, la canción y su fecha de estreno. El single que se llama Muñecas, que formará parte de tu álbum que se llama Cupido, que salí el 17 de febrero. El single que se llama Muñecas, formará parte de tu nuevo álbum que se llama Cupido, que salí el 17 de febrero. Expresa el conductor del hormiguero, mientras que Tini, toda sorprendida, comenta. Me lo dijiste así de una, pumba. Por lo que Pablo cuestiona, perdón, que no lo sabía la gente. Me lo dijiste así de una, pumba. Que no lo sabía la gente. Y perdón, de Cupido. A lo que Tini trata de contener las lágrimas de emoción, agregando. Chicos, sí, voy a tener un álbum que se llama Cupido. Chicos, dímate un nuevo álbum que se llama Cupido. Tras esto, Pablo se disculpa. Sin embargo, Tini le asegura que estaba enterada de que tendría que presentar su álbum, pero no sabía que sería de esa manera. Me dijeron, vamos a presentarlo. Pero todavía no había dicho nada. Pero está bien, no pasa nada. Puede pasar. Se llama Cupido y va a ser la canción más importante del álbum porque sale con el lanzamiento. Y tienen la portada o todavía no la van a mostrar. Y va a ser la canción más importante, digamos, del álbum porque sale con el lanzamiento. Y tienen la portada o todavía no la van a mostrar. Pregunta a Tini por lo que Pablo le confiesa que sí. Mientras que la cantante no podía de los nervios y la emoción, tratando de contener sus lágrimas cuando vio la portada de su nuevo álbum. Estoy emocionada. Qué boluda, me emocioné. Estoy emocionada porque el disco viene cargado de muchas emociones. Y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. También se atrasó por cosas que pasaron. Esta canción también significa mucho. Dice Tini con los ojos llorosos. Bueno, nada, estoy emocionada porque, viste, el disco viene cargado de muchas emociones. Y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Para luego dar a conocer las fechas de lanzamiento. Ya sale el 14 de febrero. Justo el día de los enamorados sale Cupido. Y el 17 ya van a tener el álbum completo. El 14 de febrero, justo el día de los enamorados, sale Cupido. Y el 17 ya van a tener, digamos, el álbum completo para que lo puedan disfrutar. Y aseguró, esto es él. Así que parece ser que Tini no estaba preparada para revelar los detalles de su nuevo álbum. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.